Y bueno, vamos entonces a un segmento sumamente importante desde mi punto de vista, la Escuela de Padres, para que usted pueda crear a sus hijos mejor, hay que llenarse de conocimiento, los hijos no vienen con un manual que dice cómo es que hay que criarlos, pero sin duda que es lo que hace que el mundo funcione mejor. Y quién mejor que la doctora Cristina Balinotti, que es la creadora de la Universidad de la Familia. Y ahora, no sé si tenemos, si ponemos esta vez abajo de la entrevista, para que usted si se quiere comunicar con la doctora Balinotti, para que pueda entonces hablar sobre la Escuela de Padres y la oportunidad de poder informarse aún más. Entonces vamos a hablar, las primeras parejas de nuestros hijos adolescentes, cómo ayudarlos y cómo apaciguar los temores. ¿Qué tiene que hacer entonces cuando la niña te trae el primer novio? Bueno, primero lo interesante es poder saber cuáles son las etapas privias para llegar a ese romance, a ese primer amor. Entender que cuando los niños nacen, el primer amor es la madre para varones y mujeres, esa es la primera etapa, y el modelo que tienen y perciben. La segunda etapa es el amor hacia el padre, los hermanos, la familia, y luego el amor a los amigos alrededor de los años de la pubertad. Estas relaciones que no son todavía muy serias, basadas en la diversión en la compañía. Después de los 14 años, aparece y rompe el primer amor. Ya es como un ensayo para cuando sea grande, para formar su familia y cumplir con el mandato cultural. Entonces, ¿qué hago yo como madre? Porque esto despierta una gran cantidad de temores, temor a la sexualidad, temor al lido vacío, está grande mi hijo y ya me voy a quedar sola en la casa. Pero bueno, ese es uno. Vamos a hablar de la sexualidad. Entonces, ¿cómo uno tiene que enfrentar la sexualidad con una niña de 15 años que trae el primer novio a la casa? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero hay que fomentar una visión de la sexualidad bastante natural dentro de la casa. Por ejemplo, no hacer prohibiciones. Si de pronto ven, cuando pasamos un canal, una pareja que se está abrazando, o ve a los padres que se están abrazando, tomarlo como algo natural. Hablarles, esto realmente forma parte del vínculo. Cuando seas grande, ocurrirá como le pasa a mamá y a papá. No prohibir, porque los seres humanos tendemos a inclinar, a hacer las cosas que nos prohíben. Entonces, la previsión no, es el diálogo, es la manera de llevar esto adelante. Pero como uno le habla del sexo, le diciendo, tú tienes 15 años y tú no puedes tener todavía relaciones con tu novio. Eso hay que tenerlo frontalmente. Es decir, ¿qué se le dice? ¿Qué se le dice? Cuando tienes que cuidarte, cuando encares tu relación primera, realmente tienes que preguntarte si lo vas a hacer porque tú lo decidiste, lo decidieron juntos, o lo vas a hacer por presión de los amigos porque hay que hacerlo. La primera relación tiene que ser algo pensado y también algo pensado, pero algo en donde se pueden establecer controles para evitar cualquier tipo de enfermedades, cualquier tipo de embarazos no deseados. Todo eso hay que hablarlo lentamente con ellos. Lentamente, ¿qué significa lentamente? Pero que empezar alrededor de los 11 años cuando uno ve, porque es la eclosión de las hormonas, es la eclosión de la sexualidad. Empiezan a sentirse atraídos por el sexo opuesto. A veces a principios están confundidos. Uno ve esas grandes relaciones de amistad entre las niñas, entre los varones. Después empieza la elección definitiva de objeto sexual o de la persona con la que vamos a estar. Pero entonces, esto, no verlo como algo malo, verlo como un imperativo biológico que tenemos marcado todos. Es decir, la madre que te dice, no, 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 tiene novio, pero, y todo eso te estoy hablando de experiencias propias, yo tengo 15 años, la mayor, 16, la menor, la mayor, 16, las madres. No, mi niña tiene al noviecito, pero yo no la dejo salir Zora. No, no, y ella solamente puede estar aquí hasta las 11 de la noche. Y no pueden ir a fiesta junto, y no se pueden subir al auto junto. Entonces, ¿dónde es que está el control y dónde está el exceso? Siempre la autoridad, ¿no?, que es la que reconoce los límites. El autoritarismo los quiebra los límites. Es decir, que hay que ser, hay que establecer autoridad y favorecer que el novio esté más en la casa que salir. Es decir, que nuestra casa sea una casa de puertas abiertas. Tratarlo bien, tratarlo como si fuera un amigo más. No hacer comentarios hirientes. Estás en la edad del pavo, por eso no comes, porque resulta que ahora estás enamorado o enamorada. Esas cosas, sacarlas, pero siguen existiendo. Yo le dije a mí, yo que también quería ser novio mío. Bueno, bueno, pero cada uno lo encara como le parece mejor. Y este es novio Martina, pero tú no quieres ser también novio mío, si tienes dos novios. La mamá y la hija. Ese comentario del pobre muchacho está todavía más. Lo interesante del caso es que le estamos marcando que mi casa, porque hay que dirigirse primero a él. Preguntarle qué quieres comer, si cocinamos, antes que al hijo o a la hija. No importa si el hijo o la hija se siente un poco molesto, en el fondo lo va a agradecer. Porque le estamos enseñando que nuestro hogar es una casa de puertas abiertas donde no se permite la discriminación. Que es una manera que nosotros, hablando mal de los noviecitos, de los amigos, le enseñamos a discriminar. Ojo, lógicamente, estamos hablando en niños que no tienen ningún trastorno, ninguna enfermedad psiquiátrica. ¿Qué hacemos cuando no nos gusta? Cuando esa persona no nos gusta. A ver, este hombre, este niño que no me gusta. ¿Qué le dice? Porque vino con muchos aros o mucho tatuaje. Sí, está todo lleno de tatuaje. Entonces, bueno, primero tenemos que separar, ponerle razón a las emociones y emoción a las razones. Tenemos que separar. Si es que no nos gusta a nosotros porque no nos gustó a nosotros porque está con la nena o con el nene. O si en efecto hay una razón especial. Ok, si hay una razón especial, ¿qué dice uno? En ese caso, entonces, averiguar dónde lo conoció, tratar de hablar con los padres. ¿En la escuela? En la escuela. Es compañero de la escuela. Ir a la escuela. Por eso los padres tenemos que estar envueltos en la escuela. Es muy importante. No, no, pero es compañero de la escuela y entonces él se porta bien y es un niño más o menos, pero está lleno de tatuaje. Y no me gusta mucho su actitud. Claro, bueno, tenemos que entender primero que todos los niños que están tatuándose o que tienen muchas cosas están escondiendo una problemática. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Porque no pueden controlar nada en su vida. Tal vez son niños abusados y entonces lo único que pueden controlar son los tatuajes que se ponen en la piel y las cosas que se inscriben. La automutilación, ¿no? Exacto. Tiene que ver con el carin también, ¿no? Con cortarse. Está muy, muy cerca. Es terrible. Entonces, esto lo explicamos, lo hablamos así, como lo estamos hablando, tal vez con unas palabras más sencillas. Con nuestros hijos, con nuestras hijas. Decirle, no me gusta a este muchacho por esto. Pero por esto, te voy a explicar. Por esto, y esto, y esto, y esto. Claro, estas son las razones. No es que no me gusta porque no me gusta y no salís porque lo digo yo. Ah, sí. Ojo, porque eso podemos generar... A los cubanos, como decimos. A los cubanos, no. A los cubanos, no. A los cubanos, no va y punto. Pero eso genera el síndrome de Romeo y Julieta. Eso mismo. Entonces, ese es el problema. Hace que lo quiera más al muchacho. Que lo quiera más, que todo sea una tragedia. ¿Cómo ha pasado con mucho dolor, chicos, que se han suicidado? Es decir, tenemos que manejar esto con un gran balance, con mucho amor y con mucha autoridad. No perder de ninguna manera el control. Que tú eres la que manda y punto. Exacto. ¿Pero? Pero sin decirlo. Porque cuando el padre tiene que gritar, decir, acá la que manda soy yo, es que no manda nada. Ah, sí. Entonces, el hijo tiene que entender, a través de nuestras actitudes, que nosotros estamos en control, que es nuestra casa, que tienen que cumplir con nuestras reglas. Esto es muy importante porque a través de esto estamos enseñando una gran lección de humanidad. Y el chico va a salir a la vida formado, sabiendo tomar realmente decisiones buenas. Y que usted dice que el muchacho se relaciona de la manera que vio, cómo se relacionaron con él en la casa. Ojo con esto. Porque muchas veces nos quejamos. Bueno, el novio la trata mal. Pero, ¿cómo fuimos tratados nosotras? Cuando el niño era chiquito, o ahora mismo, ¿cómo tratamos con nuestra pareja? Nos tiramos los platos por la cabeza, discutimos todo, nos insultamos. ¿Cómo lo tratamos al niño? Porque él amará, como vio a los padres amarse entre sí, como lo amaron a él. Ese es el primer modelo. Entonces, ojo con esto. Fíjate que la violencia, los niños que son violentos, son niños que han aprendido esa violencia en el hogar. Que, dicho sea parso, es muy distinta de la agresividad, que es una reacción natural biológica de defensa humana. La violencia no es natural, se aprende en el hogar y nos da, en definitiva, niños sociópatas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Esperemos que haya llegado el mensaje al que lo necesite. Gracias. Encantada. Y ya vean, pusimos abajo de la pantalla para si se quieren comunicar con usted. ¡Gracias!